Estamos de vuelta, ha llegado el momento de conocer las condiciones en toda la República Mexicana con respecto al pronóstico del tiempo. Tenemos el paso de la onda tropical número 23, esa sí viene una tras de otra. Ayer estábamos despidiendo la 22, todavía se encuentra en el mar Caribe la 24. Me estaban preguntando también cuántos van a ser entre 50 a 55 para esta temporada. Tenemos una línea vaguada de convergencia que está desarrollando en Nuevo Ciudad hacia el sur de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Se esperan lluvias ligeras en el transcurso del día de hoy. También en la península de Yucatán, condiciones de tiempo cambiante, periodos de sol y de lluvia porque hay presencia de nubosidad. Ingreso de humedad proveniente del Pacífico en el transcurso también del día de mañana, pero ya van a ser solamente la noche, madrugada, dichas precipitaciones. Continuamos con esta vaguada que ya se iba y que se reactiva. Y ahorita ya está nuevamente debilitada desde Sonora, pasando por Sinaloa, Occidente hasta llegar al centro del país, desarrollando nubosidad e incrementando la probabilidad de precipitaciones. Costa del Pacífico, por la cercanía de la onda tropical número 23, pudiéramos tener registro igualmente de algunas lluvias. Por otro lado, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, condiciones de tiempo seco, ni una nube, solamente si acaso algunas precipitaciones en el transcurso de la madrugada. Hoy alrededor de las 4, entre las 4 y las 5 y media de la mañana tuvimos registro de lluvias muy ligeras, dispersas y aisladas en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Hablando precisamente del noreste, vamos a ver a detalle el noreste, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en la siguiente imagen. ¿Qué termómetros vamos a estar alcanzando el día de hoy? Ya lo que llovió en la madrugada, ya llovió. Ahorita se espera un cielo totalmente despejado, soleado. Vean, ni una nube en Saltillo, en Monterrey, en Ciudad Victoria, que se va hasta los 37, 38 grados, en Matamoros 37 y en Nuevo Laredo. Hoy se espera una máxima, pues mayormente cálida, la que vemos en pantalla. Para Torreón, hasta los 37 grados centígrados y nuestra zona sur de Tamaulipas. Veamos las condiciones al momento. Tenemos un cielo totalmente despejado. Le decía, ya lo que llovió, ya. Hay que aprovecharlo. Vamos a estar teniendo hoy un termómetro bastante bochornoso, viento de componente o sustroeste, una velocidad de 13 kilómetros por hora, humedad en un 65%, oleaje 0.7 metros de altura. Puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están registrando, como puede ver, estables. Entonces, tenemos un puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Dependiendo la hora, es conforme va a ir subiendo la temperatura, hasta 32 grados centígrados para las 3 de la tarde. Sensación térmica que puede llegar hasta los 36 a 37 grados centígrados. ¿Cómo vamos a ir avanzando? Y hasta la vuelta a la esquina el fin de semana. La mínima se mantiene estable en los 26 grados y la máxima entre los 32 a 33, pero no se confía. Ya sabe, estamos rodeados de agua. Tenemos mar, río, laguna. La sensación térmica igual. Se espera entre los 35 a 36. Próxima fase lunar es hoy, miércoles 31 de julio. Adiós. Bye, bye, julio. Hola, agosto. Con esta luna nueva a las 22 horas con 12 minutos. No se va a iniciar mucho, no le cambia. Le invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Ahí contesto directamente a sus mensajes. Arroba Marce Hunda. Aquí está. Síganme los buenos. Continuamos. Oigan, y atención a todas las mamás que están buscando todo el material escoral para el siguiente curso. Les dejo un video y ahorita regreso. Ya ven, desde el kinder hasta la universidad, todo para el regreso a clases lo encuentras en Del Sol. Papelería de mejores marcas que tú ya conoces, mochilas, uniformes, hasta los zapatos. Toda tu lista está lista en Del Sol y al mejor precio.